El Centro Educativo El Buen Pastor, ubicado en el barrio Guaspansur en Managua, fue uno de los primeros en implementar esta iniciativa con los 190 estudiantes que a diario atiende en las modalidades de preescolar y primaria. La iniciativa se implementará durante todo este año. Estamos brindándole al niño cierta información. No tenemos una información tal vez tan extensa o concreta de lo que es el coronavirus, pero sí en lo que nosotros hemos podido recabar la información como centro. Estamos transmitiéndosela al niño. Tenemos una rutina de lavado de manos. La hacemos entre tres y cuatro veces en la mañana. Cada maestro se encarga con sus alumnos de traerlos acá, lavarse las manos. Tenemos alcohol gel, jabón líquido, toallas limpias para evitar esto que estamos viviendo ahorita. La campaña también incluye la promoción de nuevas formas de saludo a través de actividades lúdicas para que los estudiantes no tengan contacto entre sí. Nosotros lo hacemos a través de canto, tratando de evitar que el niño pueda tener un contacto con la mano de otro niño, tratando de fomentarle, verdad, que no es porque no queramos que lo hagan, sino porque sabemos que está esta alerta ahorita. ¿Cómo han respondido los niños a esta iniciativa? Pues muchos ya conocían acerca del coronavirus. Recordemos que la tecnología, verdad, ellos tienen en sus manos lo que son tablets, teléfonos, el internet. Entonces ya ellos ya conocían de esto y ellos la verdad es que han respondido muy bien. Les entusiasma, les gusta la idea. Inclusive ya vieron diciendo que se la iban a comentar a sus papás que les compraran en casa jabón líquido, que les compraran alcohol gel. Entonces ha tenido una excelente aceptación en lo que es la comunidad estudiantil. Desde que la Organización Mundial de la Salud emitió la alerta global por el coronavirus, el Ministerio de Salud de Nicaragua ha sido blanco de críticas por la falta de una estrategia nacional para hacerle frente a esta emergencia sanitaria. Pues hace unas semanas el gobierno anunció que no restringirá el movimiento migratorio ni establecerá cuarentenas para casos sospechosos que ingresen al país. Aunque de momento el Minsa no reporta casos de coronavirus, se ha limitado a informar que cuenta con un protocolo de preparación y respuesta ante el coronavirus, elaborado según recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Gualquíria Chavarría, Voz TV.